Aquí está la voz sensual, canta Débora, chico de La Cumbia Y viene Ale Ustupa y una salsa con la voz Anita y sus dos amores ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semana De la música champa Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote, llamándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala 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 Que puede tener ella, que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella, que no tenga yo Que puede darte ella, ven dímelo Que puede tener ella, que no tenga yo Déjala No sé lo que tiene, algo especial que me llene Déjala Pero yo te estoy esperando, hasta cuando no vienes Que puede tener ella, que no tenga yo Déjala Tú te quedas Déjala Yo te espero Déjala Aquí con mi corazón, te estoy esperando para darte su calor Que puede tener ella, que no tenga yo Déjala 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 No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella No quiero problemas, ni quiero líos, así que no me toquen lo que es mío No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella Yo solo quiero que te alejes de ella Mírame, 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 para ti me puse de ella No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella Sueño contigo, te desvío Con las manos arriba Perú Perú arriba la mano Saludos de tus hermanos Cano, Jenny y Miguel Junior Para Willy El Único 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 Déjala 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 Víctor Buenos Aires, Argentina No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella No quiero problemas, ni quiero líos Así que no me toquen lo que es mío No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella Yo solo quiero que te alejes de ella Mírame, 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 para ti me puse de ella No te quiero compartir Yo solo quiero que te alejes de ella Sueño contigo, te desvío Cómo se baila la salsa Cómo se baila la salsa Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Chicos de la gubia Yeah Para acá los Jenny, Miguel y Junior Anita Ya no puedes Déjala 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 ¡Ay! ¡Puerto Rico! Tremendo sonero, señoras y señores Qué bárbaro de cantar Débora La voz juvenil La voz sensual Con estilo, con calidad En este escenario Bien cuadrada En este escenario Como tiene que ser Subtitulado por Jnkoil